Bien, y todo está listo para realizar el primer desfile del Día de los Muertos en Little Rock. Rodolfo Portillo nos dice cuándo y a qué hora se realizará. Este próximo 2 de noviembre se conmemora el Día de los Difuntos en México, países de Centroamérica y Sudamérica. Es una de las conmemoraciones más relevantes del año, donde se recuerda y se honra la memoria de los que ya no están en esta tierra. Es una tradición ancestral que en el 2008 fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte del UNESCO. Así que esta es una celebración que tiene muchos, la combinación de temas religiosos, temas ancestrales que traen mucha importancia para todos nosotros y especialmente el Día 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos y que mucha gente en México y en otros países de Sudamérica lo celebran con mucho respeto, primero que nada. El Little Rock este próximo 2 de noviembre se llevará a cabo por primera vez un festival del Día de los Difuntos. Varias organizaciones se han unido para darle vida a este festival que destacará el valor cultural y religioso que posee la celebración. Junto con el Consulado Mexicano y también el Central Arkansas Library System, estamos planeando un Día de Muertos, una celebración. Es una celebración tan importante en México especialmente y queremos invitar a todos a disfrutar. Vamos a construir un altar, una ofrenda. También estamos invitando al público a traer sus ofrendas que pueden también ponerlos en el altar. Vamos a tener música tradicional, también un desfile de Catrinas, muy divertido, muy hermosa. Y panes de muertos y dulces. Una celebración llena de respeto del día con la comunidad, con toda la comunidad. El festival del Día de los Muertos se celebrará el propio día, que es un martes, y por ser un día de semana se ha pensado en un horario accesible para que la comunidad pueda asistir. El evento va a iniciar a partir de las 5 de la tarde y va a concluir a las 8 de la noche. En este lapso de 3 horas vamos a tener diferentes actividades para todos ustedes. Va a haber actividades tanto para niños como para adultos. Va a haber un desfile de Catrinas. Entonces, vamos a todas las personas que vayan ingresando, se les va a entregar un tradicional pan de muerto. ¿Qué es este pan de muerto? A lo mejor muchas veces la gente no lo conoce, pero este pan se realiza únicamente y exclusivamente en estas fechas. Es un pan que representa los huesos del esqueleto. Es un pan dulce y muy tradicional en toda la parte de México para estas fechas del 2 de noviembre. Entonces, de manera gratuita se les va a entregar una pieza de pan a todas las personas que asistan a nuestro festival. El festival se va a realizar a un costado de la Main Library, en el centro de Lio Rock, en la librería central. Hay un callejón. En ese callejón va a haber señalamientos y ustedes van a poder acceder totalmente gratuito y van a poder disfrutar de este festival con sus niños, con sus mascotas. Cualquier persona va a poder acceder a este festival. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.